¡Mierda! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Hija de puta! ¿Qué pasa, familia? Saludos a todos los lobitos y lobitas del canal con vuestro grito de guerra ¡El C-R! Bueno, ya estamos aquí para un nuevo gameplay y esta vez va a ser de un juego que me está atrayendo mucho porque por lo menos de todos los que juego es el que mejor se me da De hecho, si vais a la Wikipedia donde buscáis, ponéis Free Fire ¡FIRE! y al lado pone una foto mía así Pone abajo Futuro Pro Gamer del Free Fire ¡Oh, yes! ¡Estoy así! Hay que recordar lo que me aconsejáis ahí siempre que pida likes ¡Dame likes! ¡Dame likes! ¡Dame likes! ¡Oye, tú! ¡Ahí abajo! ¡Dame likes! Suscribiros a mi canal aquí y a mí lo que más me gusta comentar mucho que me encanta hablar con vosotros ya lo sabéis En esta partida que vais a ver ahora os vais a flipar Crack Ambrosía Soy bueno, tío Soy bueno, man Soy bueno, man Soy bueno He jugado mi segunda partida clasificatoria y ahí tenéis el resultado A lo mejor los que sois más jóvenes no os acordáis de esto pero ahí había un anuncio Y ahora unas cositas rápidas hay gente que me ha dado su ID para agregarlo al Free Fire y parece ser que no se puede porque sois de otra región Yo os he intentado agregar Yo no sé qué tengo que hacer para poder agregaros Si me lo podéis decir ya sabéis Escribidmelo por aquí Yo hago lo que sea porque quiero jugar con vosotros Me ha pedido un saludo el Mauricio32 Saludos para el Mauricio32 que ya los ha dudado en algún directo Y para que no sea el vídeo muy largo digo la introducción muy largo votad en la pestaña de la comunidad con qué equipo queréis que juegue la Copa América Tenéis ahí unos cuantos equipos si no está ponerlo abajo que también participará en la votación y con ese equipo jugaré la Copa América después de acabar la Euro 2020 Y también votar a qué plataforma queréis que juegues ¿Qué plataforma queréis que juegues? Plataforma Norn Norn, idiota Tengo cosas de manga Si queréis que juegue en el FIFA 20 o en el PES 2020 Va ganando FIFA 20 de calle pero bueno aún puede cambiar porque la votación se cerrará el día que suba el último vídeo de la Euro 2020 Esperemos que sea la final Oh yeah Ja, yeah Bueno, ahora sin más vamos al vídeo que vais a flipar vais a decir el Cedric está aprendiendo está aprendiendo a jugar me siento así como un Juego de Tronos ¡Venga! ¡Hasta luego, Guitor! ¡Chao, amigos! ¡Os quiero un huevo! ¡Chao! ¡Venga, voy a intentar ganar una puta clasificatoria voy a intentar ganarla y punto ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Quiero empezar ya! ¡Vamos! ¡Quiero ganar una clasificatoria! ¡Venga, vamos allá! La culpa es mía que no me meto en los edificios a reflejarme yo estoy ahí a machete de machete ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Cállate! ¡Tranquilízate! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Venga, una mierda de arma! ¿Dónde está este? ¿Están allá? ¿El tipo está por ahí? ¿El tipo está por ahí? No se deja ver cabrón Vale, ¿este uno qué es? No Vamos con el el uno, sí ¡Venga! Casquete ¡Venga! ¡Hola! Lo siento ¡Nena! Iba es muy sexy pero Iba es muy sexy pero ¿Cuál es esta? Es que no me gusta es que no me gusta es que no me gusta esta, tío lo siento no me gusta quedan 40 aquí debe haber mucha peñita mucha peñita debe haber por aquí pero también vamos al lío porque si no no vamos a ningún lado a lo mejor vamos a salir por atrás esta chica venía de atrás vamos a ir por atrás vamos a ir hasta aquella caseta ¡Párate! Vale Danger hostia estoy en el danger pues hay que marchar del danger hay que escapar de aquí este está arriba este está arriba no lo veo, tío este está arriba no lo veo con lo cual hay que achantarse por aquí yo no veo a nadie por ahí y por aquí movimiento tampoco estoy a cuerpo vamos mejor para este cuidado aquí hay alguien y está disparando y está por ahí no alcanza a verlo, tío está ahora ahí ahí está ahí lo está vamos a ir a por él vamos a ir a por él está muy lejos van dos o tres, tío se están dando duro ahí, eh hostia ahora tengo uno debajo vamos para aquí vamos para aquí se están dando duro pero de lo lindo ¿dónde están? yo quiero unirme a la fiesta están en casa ahí, ahí vamos a la piel ¿dónde están, tío? me van a dar matarile lo estoy viendo vamos a entrar en casa parate ahí vamos a dar ahí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? pues está no lo veo, tío no lo veo, macho ¿dónde estáis? vamos vamos vale muy bien recarga esto me lo enseñaron los subs quedan 31 ahí hay uno ahí hay uno está por aquí ¿dónde está? están matándose ahí dos por la otra puerta ¿dónde está? allí están bastante lejos mira no me interesa y este tiene que estar por aquí por este lado lo tengo que ver desde aquí desde aquí lo tendría que ver no lo veo, tío ¿dónde estás? joder me jode no verá este hostia están matando ahí ¿dónde están? voy a llevar otro por aquí vamos a ¿cuántos hay? ¿dónde estáis? ¿dónde estás? quiero estar cerca ¿qué es esto? ¿qué hostia es eso? pero ¿dónde están? voy a cambiar de puerta, tío porque me estoy agobiendo ¿dónde estáis? 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 quieto, quieto ¿dónde estáis? Toma hija de puta recarga ¿y éste dónde está? ¿y éste dónde está? allí, hostia como caen toma otro vamos a correr hostia se están matando ahí de lo fino, eh ¿qué tengo localizado, hijoputa? toma mi primera clasificatoria he acabado, he acabado ahí está, bronce que dale, dale, dale sube, sube ahí está bronce 3 cuidadito ahí está, ¿esto qué es? vale vale y esto vale y esto me da igual correcto mi primera clasificatoria ganada nivel 9 voy voy a poder tener una mascota qué bonito oh yeah obtener obtener un bandito de esos y listo emisiones obtener 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 ahí, ahí, ahí estoy llegando a 80 macho maravilloso ropa siempre me pone que tengo ropa y no tengo ropa ninguna nada esto es lo de siempre esto es lo de siempre esto es lo de siempre y consumibles está claro bien pues lo vamos a dejar aquí pero me gusta la clasificatoria ay como me gusta el free file porque gano, a veces gano nos vemos chavales hasta ahorita ooooh 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 ooooh